En la zona norte, zona montaña, zona metropolitana y parte de la zona frontera, en esta ocasión se registra a través de un bici, lo que es 5.2, escala de Richter en la magnitud a 5 kilómetros de profundidad, esto pues se tiene con una población más cercana, donde fue el epicentro que es en Tobar, en el estado de Mérida, tenemos a 9 kilómetros del municipio de San Juan Tadeo, donde pues, según registro que tenemos a través de Protección Civil y las comisiones que igual, pues, de manera inmediata, de posterior al sismo, se hacen las inspecciones y evaluaciones en los sectores, donde pues hay una vivienda, una estructura con agritamiento producto, pues, de fuertes movimientos delúrgicos. Posterior a lo que fue el sismo 5.2, se generan 25 réplicas, lo que normalmente se llama lluvias sísmicas. Esto precisamente es liberaciones que están producto de este gran primer sismo, que se presenta con mayor limitu de liberaciones que se tienen, pues, producto de las subfallas o fallas, tanto no como una subfalla escalante, donde pues, con normalidad, eso tenemos que expresarlo a la colectividad alcidense para que no se alarme, son liberaciones que se dan. Nosotros venimos haciéndole seguimiento a lo que son diferentes movimientos delúrgicos, en lo que son tanto en Colombia, Ecuador, Chile, falta precisamente Venezuela, que manejamos nosotros a través de FUNBICE, un renglón de esa magnitud de 5 o a 5.3 de magnitud. Llenardo, las personas que resultaron afectadas por la vivienda, ¿dónde están ahorita? ¿Fueron reubicadas o dónde están? No, bueno, el agritamiento es sencillo, no estamos hablando de una fractura sencilla de una vivienda, no hubo colapso de vivienda, no hubo necesidad de evacuar a las personas del sector o de su vivienda, ella se mantiene en su vivienda en el municipio de San Juan Tadeo. En el dado caso, pues ya la gobernación murió en esta notación, en que esas personas gobernaban por un tope, hacer las refacciones o reparaciones inmediatas de esta vivienda y evaluar por parte de gestión de riesgo lo que son las zonas, el poder que se agrienta esta vivienda, pudiera tener algunos suelos susceptibles, alguna falla geodinámica o algún aporte que se genera a través de estos movimientos, pero si es algo a acotar, protección civil desde el año 2013, final del año 2013, viene haciendo lo que es la cultura preventiva y venimos formando a la población tachilense precisamente en lo que sonocimos. Es necesario que la población tachilense se eduque en lo que tenemos nosotros en el estado tachilense, tenemos dos subfallas, la falla de Bucaramanga, tenemos la falla de la subfalla de Escalante y tenemos la falla de Bucono. Es precisamente que en cualquier momento se pueda estar sintiendo un movimiento telúrico de esa magnitud o de la menor magnitud. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.